Según Eloise Parker, un experto sobre la realeza, Kate Middleton estaría encantadísima con la ausencia de Meghan Markle. Y bueno, creo que no es un secreto que la relación entre ambas mujeres no es la mejor del mundo. No lo fue mientras Meghan y Harry fueron parte de la familia real, y mucho menos después de que salieron y empezaron a despotricar con cada detalle de su vida, en la que la princesa Kate quedó muy mal parada. Así que no es de extrañar que al escuchar que solo vendría su cuñedito el príncipe Harry, ella sintiera que no tendría tanto drama durante la coronación, y así podría disfrutar más en compañía de su esposo e hijos. Además de tener el orgullo de madre de ver como su hijito el príncipe George participa como paje del rey. Y así Kate Middleton podría evitarse ser el centro de la atención de una mala manera, ya que todo el mundo estaría centrándose en ella y Meghan para ver cuál es la actitud entre las dos. Si mantienen alguna charla, si se miran bien, si no se miran, ¿en dónde ubicarían a Meghan Markle y al príncipe Harry? En fin, todos esos pequeños detalles que tanto llaman la atención para este evento. Y con esta ausencia no sería solamente la princesa de Gales la que estaría más relajada, ya que también se ha sabido que el rey Carlos III, Camila Parker y el mismísimo príncipe William se quitaron un gran peso de encima al saber que solo tendrían que lidiar con el duque de Sussex. Esperemos que entre tanta celebración se den un tiempecito para hablar sobre sus problemas familiares, y si las estrellas lo permiten, terminan armonizando su mala relación. Pero díganme ustedes, mis joyitas, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen que será una coronación más relajada sin la presencia de Meghan Markle? ¿O que desde Montecito sabrá cómo llamar la atención? Déjenme un comentario, un like y sobre todo suscríbanse que yo los estaré leyendo. Siempre suya la joya de la corona. Bye bye.